Ya me están llegando Unas ricas y deliciosas picaditas estilo guerrero Las verdes de tomatillo milpero Y unas rojas de jitomate rojo amigos Con chile serrano ¿Cuál prefieren ustedes? Estilo 100% guerrerense Aquí en Nueva York Con sabor a mi pueblo O a mi tierra Solo en Rossy's Buffet Bakery Las encuentra Y ahí está el huevito asado Huevito asado Miren y les faltó su cebollita Aquí ya está su cebollita Y falta el huevito asado Solo en Rossy's Buffet Bakery Los ricos y deliciosos lunches De lunes a viernes De 12 a 4 o 5 de la tarde Aquí ya nos llegó nuestro huevito asado Y bueno vamos a darle amigos Esto es todo Gracias por ver el video Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo